muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de quien sin impact y el día de hoy pues bueno quiero hablarles de algo importante bien esto es algo que yo ya veía venir desde lejos desde uff lejísimo vale y es que hoy vamos a hablar un poquito del tgc casi nunca hablo del tgc porque realmente es un juego que mucha gente de la comunidad que realmente juegan sin casi no lo está jugando es una poca parte de esta que pues bueno y gusta desde el juego lo ha probado o lo mejor se quedaba media o lo juega de vez en cuando porque se le antoja realmente no conozco cuánta base de los jugadores completos que juegan totalmente game sin que explorar mapas como yo que realmente les gusta todo el contenido que hay dentro del juego realmente juegan el tgc vale el que el chiquín para que link ok son genios invocation tgc raiden cara que vale entonces que quiero comentarles de esto pues básicamente que al parecer ya han decidido por ahí los creadores de games sin que es momento de que el tgc pase a hacer un juego en la vida real pues por ahí se ha filtrado vale que al parecer va a haber un paquete de 8 sets vale un paquete dimensional aquí vienen las medidas de hecho básicamente va a ser papel la edad para que se pueda jugar ese juego de 8 en adelante en el caso de especificaciones 32 cajas vale o 32 paquetitos para aquellos que han jugado por ejemplo judío saben más o menos que es un paquete que se vende grandecito donde vienen 8 sobrecitos va a haber reconstruido 33 de que al parecer vale con tres personajes 30 cartas y 7 toquen car esas toquen car me imagino que son para poner contadores o cosas así similar como lo hace juego de yo guío vale similar un paper play un paper play make que básicamente es donde se ponen las cartas más un buco un libro es simple de reglas vale más dos cartas de reglas y recomendación del costo que podría ser de 40 yuan estamos hablando si nosotros agarramos una convertidos aquí 40 yuanes yuanes a dólares estamos hablando aproximadamente de 562 dólares y convertimos esto a pesos mexicanos estamos hablando de 110 tampoco que sea muy caro vale está empezando el juego tampoco es que se van a ir extremadamente al al a lo más caro local me parece un precio bastante aceptable más importación más esto y el otro probablemente termine costando 150 170 inclusión hasta 200 pesos mexicanos en dólares más o menos sería no sé unos 78 dólares claramente 10 dólares y creo que estoy exagerando vale esto me llama la atención porque el producto me aquí está básicamente va a ver un set booster pack que estos set booster pack son los especializados para cómo decirlo donde van a venir ciertas cartas de ese ser por ejemplo como lo hacía en el caso yo vio booster pack de yugioh por ejemplo yugui booster pack de caiba booster pack de joy donde pues bueno tiene específicamente esos personajes sus cartas preferidas pues en este caso probablemente sea de algunos personajes en específico no sé set inicial por ejemplo como cuando empezamos el tgc si usted no recuerda vale y hago un poquito de recordatorio con ustedes voy a apretar por aquí mi tecla que no la quiere agarrar vale por ejemplo uno de los booster pack iniciales del juego fue este de aquí donde venía por ejemplo de luca ella y su cross vale y venían con todas estas cartas que están aquí la perdón venía con estas que están arriba realmente no son unas cartas que digamos burro que cartas vale son las mejores del mundo no realmente eran cartitas que bueno para empezar el juego estaban bien y con el tiempo pues bueno las fueron cambiando cada uno de nosotros con lo cual está bien no es algo malo no es algo bueno pero ahí está vale es es lo que hay entonces vamos aquí editar nombre editar copiar vista previa que estas son las cartas que nosotros tenemos entonces esto es un booster pack aquí están las tres y aquí están las demás 30 cartitas entonces además de ello la caja probablemente va a venir este la medida de la caja va a tener un paquete de tan tratada en pepa de la edad van a venir cómo se van a llamar los paquetes los números de serie por así decirlo para la caja va a traer 18 paquetitos con seis cartas de por paquetito o sea por por para traer 6 cartitas o sea 6 por 18 pues tantas cartas el producto total de 18 paquetes 6 cartas por 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 pack y un total de 314 cartas cartas en el set tres diferentes cartas de tipo y tres diferentes rareza acuérdense que la rareza es que esa carta específico trae diferentes llamémoslo así diferente formato es eso de rareza bueno por si no se han fijado algunas cartas por ejemplo traen normal por ejemplo cuando di lo viene normal viene así vale pero cuando yo te lo pone por ejemplo el diseño dorado ya aparece un di loco movimiento obviamente ese movimiento no pueden hacer la carta serían muy caras vale que pudieran implantar eso tendrían que ser unas cartas muy digitales y que obviamente se caen serían como de celular y se rompería eso al día de hoy no existe y de todo sería muy caro pues en este caso se le llaman cartas especiales o de rareza donde pues bueno para tener a lo mejor la orilla dorada o van a brillar van a traer brillantina etcétera similar a las cartas de yugio vale con lo cual está bastante bien bien chicos eso es lo que yo quería comentarles sé que es una noticia un poco pedorra llamamos así porque no tiene nada que ver con el juego general pero a mí me realmente me hace feliz porque bueno yo vengo de mucho tiempo para que no lo sabe cuando estuve más niño allá por hace 15 años ahora tengo 35 más de 15 años casi 20 no más de 20 años porque fue como a los 11 12 que empecé a jugar yugio cuando recién salía y me acuerdo cuando llegaron aquí donde yo vivía y en algunas cartas pedorras ahí todas de papelitos fotocopiadas dicen y si quieren originales eran copias bien en letras chinas y la chingada pero pues bueno era bonito tener algo interesante el juego lo cual pues bueno sería bonito porque aquí podemos poder comprar las cartitas abrirlas con ustedes y ver que no sale al final de esas cartas son coleccionables se pueden vender etcétera etcétera es darle algo con mucha rareza y alguien lo quiere pues bueno ahí está lo cual puede generar un trading card game básicamente genera una ganancia y si se sale una carta muy rara pues bueno ya está en fin que esa es la noticia que quería compartirles el día de hoy espero que les haya servido y si no bueno ignorenla y como siempre no se nos olvide que tenemos el día 19 tenemos un evento para con los que tengan a las mejores amber son tres pruebas el que saque la mayor puntuación en esas pruebas pues posteriormente tendrá acceso a un regalo el cual será un pase de batalla y los otros dos lugares segundo y tercero pues tendrán una bendición lunar cada uno nos vemos en la próxima chico bye